Amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Marinita. Hoy este día yo voy a preparar unas deliciosas mojarras, mi gente. Vean, son unas deliciosas mojarras a la parrilla que voy a hacer hoy. Pero quiero que vean ustedes la preparación de estas mojarras. Observen, vamos a preparar la primera. Estas se llaman mojarras a la parrilla. Aquí tengo la preparación. Acá hay dos ajos bien picados, dos tomates bien picados, una cebolla grande bien picada y un chile rojo bien picado, un chile dulce rojo bien picado. Y lleva ya una cucharada de pimienta. Ahora le voy a poner una de estas de sal. Es sal granulada esta, mi gente. Le voy a poner acá, miren. Yo para avanzar el video ya tenía cortado el tomate, el ajo y la cebolla. Le vamos a poner una y media de sal. Y luego ya lleva, le puse tres cucharadas de aceite de oliva de este para que quede bien sabrosa a las mojarras, que le dé un sabor bien sabroso. Y en este momento, mi gente, le voy a exprimir. Observen, para que ustedes preparen eso para su pescado. Le voy a exprimir dos limones aquí al picado que ya tengo. Y ustedes supieran el sabor que echa esta mojarra a la parrilla, así con todo esto que le voy a echar. Esto se lo voy a poner yo encima. Este picado va a ir encima de ella y un poquito adentro de la mojarra. Ok, miren, dos limones lleva. Dos limoncitos. Y aquí tengo cortado un limón amarillo. Les voy a enseñar la preparación como es que se hacen estas deliciosas mojarras a la parrilla, mi gente. Estas las pueden hacer ustedes en cualquier tiempo, en cualquier tiempo del año, en cualquier época del año, se pueden preparar estas mojarras. Aquí ya lleva el limón, la pimienta, el ajo y el aceite de oliva. Este que les mostré, mi gente, este es el sabroso, este aceite, bien delicioso en la comida. Ok, mi gente, vamos a seguir preparando la mojarra. Yo aquí les estoy mostrando a ustedes como es que se prepara esta deliciosa mojarra. Pues ya tenemos el picado, se le pone lo que esté sal granulada, tantita sal así para que no le vaya a quedar tan salado. Miren, le ponen y se lavan bien. Tiene que ir sin agallas, bien aseada la mojarra. Miren, bien aseada, bien lavadita. Miren, aquí está la sal granulada que se le pone tantito acá. Ahora aquí le pongo yo la rodaja de limón y me van a contar cómo queda de sabroso y se le pone tantita sal. Ahora miren, aquí está ya lo que es el picado que lleva esta mojarra. Se le pone un poquito aquí, como digamos una cucharadita. Y luego se le pone aquí, mi gente, miren. Se le pone así. Se le mete ahí en las rajaduritas que lleva. Lo vacío y ve el aceite de oliva ya. Y es una deliciosura de mojarra. Otra otra cucharadita aquí, miren. Una, dos, dos cucharaditas. Ya lleva su salita. Poquita sal ahí para que le dé un sabor bien bueno. Ahora se manella. Se envuelve con su papel de aluminio. Este es un invento marinita, mi gente. Es mis inventos. Son inventos míos. Miren, queda como un tamal la mojarra. Miren, como un tamalito. Ahora le voy a poner otro aluminio yo. Es como un tamal que se envuelve. Estas son mojarras a la parrillas. Bien sabrosas. Nada de grasa. Nada de hacerlas fritas, ni en sopa, ni nada. Mira, esta es otra manera de cómo preparar las mojarras. Aquí las vamos a poner en este plato. En este tablito. Miren, aquí está la primera mojarra. Ahora vamos a preparar otra mojarra, mi gente. Para que se les quede bien la receta que les estoy dando. Colocan la mojarra. También lavadas, bien escurridas. Tantita sal granulada. Sal de mar. Miren. Y si es como se preparan. Que no les quede tan salado. Porque esto ya lleva sal, el picado. Ahora se le pone su rodaja de limón. Otra rodajita para que le dé el sabor delicioso. Una cucharada de este picado que ya lleva ajo, pimienta. Y luego, miren, le ponen aquí una y media. Miren. Se le mete la carne. Se unta así. Lleva cebolla, ajo y ajo. Y pimienta. Ahora le damos vuelta. Y le ponemos otra aquí. Otra y un poquito más. Y tantita sal. Para todas las personas que no quieren comer grasa. Que quieren estar cuidados. Cuidados de su salud. Miren. Delicioso. Estas mojarras las pueden preparar mujeres, hombres. Es una receta muy fácil. Y se envuelve como un tabalito. Ok. Esta es la segunda mojarra, mi gente. Para que se les quede a ustedes, ok. Miren, es como un tabalito. Le ponen doble aluminio. Para que no se les vaya a liquear. O que esté tirando agua, miren. Aquí está, miren. Así cuando ustedes le estén dando vueltas. Ya. No se les cae el juguito. Que es de todo. El tomate y de todo. Ok, mi gente. Pausa. Y regresamos con el video otra vez, ok. Ok, mi gente. Continuamos con el video de las mojarras, ok. Se llama la mojarra a la parrilla. Porque aquí la vamos a poner. Miren. Que se coza así como al vapor. Ahí se va a cocer. Por medio del papel de aluminio. Se va a cocer al vapor. Miren. Aquí. Esto es como digamos una media hora. 40 minutos de cocimiento de estas mojarras. Porque ya el carbón está bien fuerte y ya. Miren. Aquí están tres mojarrones, mi gente. Miren. Observen. Ahí está. Bueno, mi gente. Espero que les haya gustado este video. Como hacer unas deliciosas, mi gente. Mojarras. A la parrilla, ok. Por favor, mi gente. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Compartan. Ok. Págansela muy bonito. Que Dios me los bendiga. Y los espero en el próximo video. Cocinando con Marinita. Hasta pronto, mi gente. No. Raj Arias. No. No. Amén.